Continuarán las tormentas debido a la onda tropical número 43, en combinación con el frente frío número 6, por lo que seguirán los puertos cerrados a la navegación, generando pérdidas económicas al sector náutico. La dirección de Pozos y Bacheo comenzó operativos. Recomiendan a ciudadanos de Playa del Carmen a que tomen las medidas necesarias de precaución al conducir debido a las fuertes lluvias. Señalan empresarios y diputados federales que es urgente la reactivación económica del sur de Quintana Roo. Afirman delegados que los programas federales cuentan con suficientes filtros para evitar el mal uso de sus recursos. Critica la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta que la política exterior relacionada a la política social esté relegada. Solicita a representantes de asociaciones civiles se revise la situación jurídica de los internos de la cárcel de Cancún para evitar más sobrepoblación y sucesos violentos. Serán dados de baja policías corruptos cozumeleños. Aquí le contamos los hechos. Bienvenidos a Notivisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Notivisión. Yo soy Pedro Mart y es un placer poder llevarles toda la información generada en la península de Yucatán. Antes les proporcionaré nuestros números telefónicos para que estén en contacto continuo con nosotros. Aquí en Cancún nos pueden llamar al 843-6500 y del interior de la República sin costo al 01800-226-2510. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, tu canal 10, en Twitter, arroba tu canal 10 y en nuestro diario digital, noticiascanaldies.com. Ahora sí comenzamos con toda la información. Continuarán las tormentas en Cancún debido a la zona tropical y a la onda tropical número 43 en combinación con el frente frío número 6, por lo que aconsejan a la población estar pendientes a las indicaciones de las autoridades. El frente frío número 6 y la onda tropical número 43 localizada sobre el mar Caribe, al sur de la parte central de Cuba, que se mueve al oeste, traerá para este viernes nubosidad y lluvia sobre su área de influencia, lo que provocará precipitaciones fuertes en el estado de Quintana Roo. Para Cancún se prevén tormentas durante el transcurso del día. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados con una sensación térmica de 33 grados. Los vientos oscilarán entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Se tendrá un 90% de humedad y un 80% de probabilidad de lluvia, mientras que la temperatura mínima se registrará en los 23 grados durante la noche con tormentas. Autoridades aconsejan a la población mantenerse informados en las fuentes oficiales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Karina Díaz. La dirección de Pozo Sibacheo comenzó operativos, esto para evitar inundaciones ante las fuertes lluvias. Ante las fuertes precipitaciones pluviales, la dirección de pozos Sibacheo en Cancún comenzó con operativos, en puntos claves para evitar las inundaciones que cada lluvia ocurren. Y es que de acuerdo a los pronósticos climatológicos, las lluvias van a continuar. Pero uno de los mayores problemas de Cancún desde su creación es que hubo muchas partes bajas, que cada vez que hay lluvias se inundan. Y en ese sentido, lo único probable para evitarlo son los pozos de absorción. Cada vez que tenemos el problema, el pronóstico, la probabilidad, no un problema porque la lluvia también es buena, la probabilidad de lluvia se despliega desde muy temprana hora. Todas las cuadrillas de servicios públicos se unen en las direcciones como parques y jardines, demandas emergentes, bacheo y pozos, a lo que es la limpieza y retiro de basura en las rejillas. Entonces, si recordamos bien, llevamos más de 3.800 asoalos en la administración. Lo que sí es un hecho es que las inundaciones no son tan severas como en anteriores administraciones, lo que ha dado como resultado el que no haya afectaciones severas a los habitantes. Al principio de la administración, cuando nosotros recibimos la administración, flotaban automóviles en la avenida Tulum, en la zona de bancos. La avenida Yaxilán se inundaba y tardaba un día y medio en irse el agua. Hoy en día ya no se inunda en esas zonas. El crucero, los comercios cerraban sus comercios. El hospital general no podían entrar las ambulancias. Hoy en día en esos puntos que eran necesarios hacer ese mantenimiento, esa zona de pozos que ya se hizo, hoy en día ya no sufre eso. Por supuesto, tenemos una ciudad muy grande y tenemos más de 4.300 pozos en la ciudad. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Seguirán los puertos cerrados a la navegación para este fin de semana en Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, debido a las malas condiciones climatológicas. Desde la noche de ayer fueron cerrados los puertos a la navegación para embarcaciones menores a 40 pies, informó la Capitanía de Puerto Regional. Mira, a partir del día de ayer a las 20 horas como medida preventiva para la seguridad de la vida humana en el mar, se cerró el puerto en Cancún, Isla Mujeres, por tomar los cerrados unas horas antes a la navegación para embarcaciones menores de 40 pies. Esto es por los efectos que se han dejado sentir en la zona de la onda tropical número 44 y el frente frío número 6. Debido a las condiciones climatológicas, esta situación podría continuar durante este fin de semana. Sí, nosotros estamos al pendiente, en dado caso, que pudieran mejorar las condiciones al tanto de los bolotines meteorológicos y en la medida que se den las condiciones se abrieran los puertos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Karina Díaz. Y debido a las recientes lluvias, el sector náutico ha tenido grandes pérdidas económicas. Esperan que estas condiciones se mantengan durante los próximos tres días. Las recientes lluvias han generado múltiples inconvenientes en la industria turística, sobre todo en el sector náutico, y es que con tan solo un día de puerto cerrado, la actividad se reduce prácticamente al 5% con cada puerto cerrado. Estiman que la pérdida económica para la industria marítima es de 300 mil dólares diarios y debido a las precipitaciones se registró el 80% de cancelaciones y 20% de reservaciones pospuestas, acumulando una ocupación del 40%. Asimismo, se pronostica que estas condiciones climatológicas se mantendrán durante los próximos tres días, lo que representará una pérdida de casi un millón de dólares para el sector náutico. En la Cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Aguad. En lo que va del año se han registrado 3.072 accidentes de tránsito y los choferes del transporte público y los taxistas son los principales involucrados. En lo que va del año se han registrado 3.072 accidentes de tránsito, mientras que en este mismo periodo, pero del 2014, los accidentes sumaron 3.822. Los daños materiales causados ascienden los 39.166.000 pesos y los choferes del servicio de transporte público son quienes han protagonizado el 58% de los accidentes, de los cuales los integrantes del sindicato de taxistas han estado involucrados en un total de 747 hechos de tránsito, destacando como principal causa de estos incidentes el no guardar su distancia de seguridad. En este aspecto hay que mencionar que los integrantes del sindicato de taxistas provocaron en el mes de mayo un total de 100 percances, siendo el periodo con mayor número de accidentes. Dentro de los 3.072 accidentes registrados hasta octubre, también sobresalen los ocasionados por choferes del transporte público estatal y federal, que han protagonizado el 34% de los hechos al sumar 1.063 accidentes. Con imágenes de Luis Mas, Alejandro Alcocer, Notivisión. Solicitan representantes de asociaciones civiles, se revise la situación jurídica de los internos de la cárcel de Cancún, luego de los hechos violentos que se registraron el fin de semana pasado. Luego de los hechos violentos que se registraron en la cárcel de Cancún el fin de semana pasado, representantes de asociaciones civiles solicitaron a legisladores federales por Quintana Roo elevar un punto de acuerdo para exhortar al titular del Tribunal Superior de Justicia a que revise la situación jurídica de los internos a fin de depurar. A nombre de los integrantes del Observatorio Ciudadano de Avance Legislativo, Rosa María Márquez afirmó que la razón primordial de la sobrepoblación en las cárceles de Quintana Roo es porque las audiencias en sus juicios se programan con ocho meses de diferencia, dando como resultado el abuso de prisión preventiva, sin el beneficio de un proceso pronto y expedito, además de violar sus derechos humanos. Por lo anterior, solicitaron a los diputados federales por Quintana Roo elevar el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que se exhorte y apoye al Tribunal Superior de Justicia a revisar y evaluar cuántas personas están en prisión bajo procesos que no avanzan, a los que se les puede otorgar el beneficio de la caución y posteriormente elaborar un plan maestro que elimine los tratos denigrantes hacia los internos. Con imágenes de Giovanni Tamayo para Notivision, Patricia Vázquez. La enorme sobrepoblación de reos que existe en el penal de Cancún ha generado grandes disturbios y riñas entre los presos. Este penal que originalmente fue construido para 500 presos y actualmente existen más de 2.000. Una bomba de tiempo es la cárcel de Cancún debido a la sobrepoblación de reos que hay, problema que se viene arrastrando desde hace años, lo que ha dado pie a disturbios y riñas entre los presos, dejando como saldo a varios delincuentes lesionados y otros que han perdido la vida. Este penal fue originalmente construido para albergar a 500 procesados y posteriormente se hicieron algunas modificaciones para tener una capacidad de 700. Sin embargo, actualmente son más de 2.000 internos los que se encuentran hacinados en este lugar, acusados por delitos graves como el narcotráfico, asociación delictuosa, asalto con violencia, homicidio, violación, entre otros. El proyecto de la nueva cárcel, la cual estaría ubicada en Leona Vicario y en donde incluso ya se hicieron algunas construcciones, no ha tenido avances a pesar de la insistencia de las autoridades estatales ante el gobierno federal. De acuerdo con información del sistema penitenciario, si bien es prioridad una nueva prisión en el sureste, al menos en el 2016 no se realizará debido a que la federación no dispondrá de recursos para tal fin. Inicialmente, el gobierno de Quintana Roo presentó un proyecto global para un centro penitenciario para 3.000 reos. Después, hizo una propuesta para 1.500 personas y ahora se plantea hacerlo por etapas en las que se pueda albergar en cada una a 500 internos. Se espera que por lo pronto se pueda autorizar el recurso para la primera fase, que requerirá una inversión de poco más de medio millón de pesos. Con imágenes de Luis Mas, Alejandra Alcocer, Notivisión. Critica la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta que la política exterior relacionada a la política social esté relegada. Luego del enfrentamiento de latinos contra simpatizantes del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Congreso de la AMEI, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta cuestionó cómo construir una diplomacia que detenga dichas expresiones de odio. Sus declaraciones y propuestas nos afectan considerablemente, no porque sean una realidad, sino porque podrían convertirse en un nuevo contexto social que afecte directamente la dinámica de los mexicanos que radican en los Estados Unidos. Reitero, el verdadero peligro de las declaraciones de Trump es que está sembrando una política de odio entre las personas, lo cual conducirá eventualmente a la radicalización y a la violencia. El reto para las relaciones internacionales de los próximos años es entonces cómo construir una diplomacia que detenga estas expresiones de odio e intolerancia. Asimismo, criticó que la política exterior relacionada a la política social esté relegada en México. Necesitamos una diplomacia que no solo se enfoque en las mercancías, los tratados económicos son importantes para el desarrollo, pero nuestra responsabilidad no consiste solamente en la circulación de mercancías por el mundo. Nuestra responsabilidad es el bienestar de las sociedades. Ese es el reto que hoy tienen enfrente. Si en otros momentos hemos logrado salir del letargo, es urgente que hoy, más que nunca, exista un punto de inflexión a partir del cual dejemos de observar y empecemos a exigir lo que nos corresponde, no solo a nivel nacional, sino también en el escenario internacional. En la cámara, Germán Espiridión, para Notivisión, Linda Wall. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Canal 10 en Cancún, Quintana Roo. Y vamos a una pausa, pero no le cambie porque regresamos con más. Ya estamos de regreso en Notivisión y es momento de viajar a Playa del Carmen con nuestra compañera Dulce Salazar. Buenas noches, Dulce. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto. Hoy viernes ya fin de semana, 16 de octubre. Mi nombre es Dulce Salazar y ya tengo lista toda la información que usted necesita conocer sobre Playa del Carmen. Van a continuar las lluvias por las siguientes 48 horas, por lo cual la Cruz Roja pidió a toda la ciudadanía que tome las precauciones necesarias, tome su distancia a la hora de conducir y también que use su cinturón de seguridad. Se ha mezclado la onda tropical número 44 y el frente frío número 6. Estos son los detalles de la noticia. Solicita el director operativo de Cruz Roja Solidaridad, Efraín Chuchan, que se extremen precauciones al conducir en la ciudad y en las carreteras cercanas por los chubascos con vientos arrachados que están cayendo en varias zonas habitacionales y que están generando hasta el momento accidentes leves, pero que pueden empeorar al pronosticarse que seguirá lloviendo durante 48 horas más y si los conductores siguen excediendo los límites de velocidad. Con esta temporada de lluvia, extremo mucha precaución. Si no tienen nada que salir a hacer, si no tienen nada que hacer en la calle, pues mantenerse en sus casas para evitar algún percance vehicular o provocar algún accidente o que sean víctimas o sean victimarios de algún accidente o percance vehicular. Explicó esta mañana que hasta el momento se han otorgado 2.800 servicios en la comunidad que van desde accidentes viales dentro de Playa del Carmen, lesiones, caídos y enfermos en su mayoría y de cada 10 auxilios, 6 son por percances viales en la zona urbana, debido a que en las calles de Playa del Carmen se maneja a exceso de velocidad y sin precaución. Dijo también que con la lluvia la circulación de los motociclistas se vuelve peligrosa, debido a que muchos de ellos no utilizan el casco adecuado para conducir, lo que incrementa aún más los accidentes con el suelo mojado y ponen en peligro la vida del conductor y sus acompañantes. En tiempos de lluvia extremen mucha precaución, en este caso los automovilistas utilizan el cinturón de seguridad y los ocupantes obviamente, y para los que usan motocicleta, pues que usen el casco debidamente reglamentario. Hay que recordar que el casco de plomero no te va a salvar la vida de un accidente o un precance motociclista o con algún vehículo, algún derrapamiento. Es muy nula la que no ocurran lesiones en cráneo por este tipo de cascos, por eso es que hay que usar cascos adecuadamente para los tipos de vehículos, en este caso la motocicleta. Chuk Chang informó que el número de emergencias de teléfonos convencionales a la Cruz Roja es el 065 y desde teléfonos móviles es el 114, lo que ahorrará minutos en la llegada de las unidades de auxilio en caso de ser necesaria su presencia. Las precipitaciones pluviales que han afectado a Playa del Carmen en estos días se deben a la proximidad de la onda tropical número 44, que se encuentra frente a las costas de Quintana Roo y que ha provocado lluvias constantes y aumento de mareas con olas de hasta 5 pies de altura, por lo cual Notivision platicó con Antonio Morales Ocaña, meteorólogo municipal, y esto es lo que compartió con usted, amable televidente. ¿Todavía vamos a continuar con este tiempo nublado y lluvioso? Esto es por la presencia de la onda tropical número 44 que se está aproximando al estado de Quintana Roo. Al pasar sobre el Golfo de Honduras, el litoral quintanarroense está activando núcleos de nublados con fuertes precipitaciones que se están extendiendo al resto de la península de Yucatán. Hay mucha probabilidad de que estos efectos continúen este fin de semana en nuestra zona. Tendremos la continuidad de ese tiempo deteriorado por lluvias. Sí, debemos de mantener y extremar las precauciones, principalmente los conductores al ir transitando sobre zonas con fuertes lluvias. Deben de bajar su velocidad vehicular, respetar las distancias entre uno y otro vehículo para evitar accidentes lamentables que se suscitan tanto en carreteras como en zonas urbanas. Las constantes lluvias no solo han provocado accidentes, sino también encharcamientos debido a que los más de 3.500 pozos de absorción que se han habilitado no pueden funcionar de manera adecuada por el exceso de basura que se encuentra en las calles, desplegando al municipio cuadrillas de protección civil y servicios públicos, quienes a pesar del gran esfuerzo que realizan, se han visto rebasados operativamente, por lo cual hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en la calle y cooperar cívicamente sacando la basura a la hora que pase el camión. Antes de que llueva, como ya somos, la gente no tiene la cultura de la limpieza, nos hemos estado limpiando antes de que llueva para evitar que cuando llueve de esta noche hicimos limpieza en la tarde y en la noche llovió y ya no tuvimos tantos encharcamientos y le hemos pedido a la gente que nos apoye porque no es el agua, es la basura que deja y eso pues aunque nosotros estemos limpiando el tiempo, les pedimos el apoyo de que no dejen su basura afuera para que nos eviten problemática a nosotros, ¿no? Y pues nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyar. Mira, digamos, digamos en la avenida Chemullín, que está en Bosque Real, la gente está viendo que hay hierbas de los árboles, pero no los limpian. Nosotros hemos estado checando porque era un lugar que no se encarcaba, pero ahora como la gente no viente ni nada, en algunos lugares, en algunas calles se encuentra sin producir hasta montones de cosas tiradas ahí. Entonces eso pues sí, nosotros les hacemos un llamado a la gente que nos ayuden, ¿no? Porque nosotros tratamos de ver y de evitar situaciones que nos pongan en desgo ahí. Reportando desde Pleia del Carmen, Eduardo de Luna para Notivisión. En recorrido realizado por Notivisión se pudo hablar con residentes de Villas del Sol, los cuales comentaron que los principales problemas en la zona con mayor crecimiento en Pleia del Carmen son problemas de inseguridad, ya que aseguran, arrebatan en algunas zonas los teléfonos y las bolsas a la gente que va caminando. Así lo dijo una residente. Hay mucha inseguridad, la verdad. Pasa uno y le arrebatan el celular, la bolsa. A mi hijo me lo asaltaron apenas. ¿En qué parte? No sé, no sé por qué se va a trabajar y la verdad es que no ubico bien, no sé, pero sí. Hay mucha, mucha inseguridad. Aquí pasa temprano y cuál más le robas las cosas. Otro problema a resolver es la falta de luminarias en algunas calles donde hay paradas de camión que hacen que se vuelvan inseguras para las mujeres que regresan de trabajar. Y también en la noche hay varias binarias que están apagadas. ¿La avenida principal? Sí. Esta avenida principal es de las otras. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que a veces se empiece a ver asaltos, que no se ve muy… Sol a veces y las personas que ahorita tienen que bajar, digo que son las que no tenemos peligro. También el fuerte problema de recolección de basura que hace a Villas del Sol la zona más sucia. Pues le hace falta nada más lo de la recolección de basura. Es muy inconstante. A veces pasa en la mañana, a veces pasa en la tarde, no tiene un horario. Principalmente, bueno, yo creo que eso, no sé si haiga la mayoría de carros de basura o haga falta o que se organicen bien porque a veces se deja la basura afuera, se deposita en bolsas, pero los perros a veces la sacan y es un tiradero que hay que barrer. Ahorita afortunadamente pasaron temprano, pasaron temprano, pero luego realmente está esto lleno, a veces sí. Para Notivision, Perla Martín. Riviera FM 98.1, radio del sistema quintanarroense de comunicación social en conferencia de prensa ofrecida durante la noche de ayer, invitó a toda la comunidad a que este sábado 17, mediante boletaje que ofrecerán en la estación radiofónica, disfruten con ellos sus 13 años al aire. El gerente general de la estación, Pedro Juárez Maus, acompañado de varios talentos musicales locales, pero que han debutado a nivel nacional e internacional, corroboraron que en la radio local se da oportunidad a los valores musicales y que es el público quien da el sí a la barra programática musical. De los estudios realizados, dijeron que está dirigido al segmento de adulto contemporáneo considerado de los 25 a los 45 años, con imágenes de Jesús Arjona. Para Notivision, Lourdes Mata. Vecinos de Villas del Sol amablemente hicieron llegar vía redes sociales estos videos a la mesa de redacción de Canal 10 Playa del Carmen para mostrar que elementos policíacos están montando operativos de revisión a los miles de motociclistas que transitan y viven en esa enorme ciudadela. Lo que no aclararon es si están o no de acuerdo en que la policía evite que transiten motos robadas, que prevengan accidentes especialmente por estas lluvias, exigiendo la colocación de los cascos y para que los motociclistas moderen su velocidad y se eviten percances viales. Canal 10 Playa del Carmen en Facebook agradece la deferencia de la ciudadanía. Lourdes Mata. Esta ha sido la información más relevante desde Playa del Carmen. Mi nombre es Dulce Salazar. Les deseo que tengan una excelente noche. Regresamos contigo, Pedro, a Cancún. Gracias, Dulce. Muy buenas noches. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. y rápidamente estamos de regreso y es momento de enlazarnos a Chetumal con nuestra compañera Sandra Cortés. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Efectivamente, desde la zona sur bastante lluviosa. Te saludamos con gusto en este viernes y te comento que el paludismo se incrementa al doble en las cifras en comparación con el año anterior y el chingungunya y también el dengue no se quedan atrás. La interacción de una baja presión con una onda tropical y remanente del frente frío número 6 que llegará como aire polar modificado dejará nublados y lluvias por 72 horas más en Quintana Roo. Al menos 10 puntos de la ciudad ya comienzan a tener problemas con encharcamientos severos. Tenemos prácticamente el estado lo que es la península que está cubierta con una nubosidad ocasionada por la onda tropical 44. Ayer tenemos la onda tropical 43 muy rápidamente desplazó lo que es la onda tropical 44. Está prácticamente sobre la península que está sobre el estado de Quintana Roo y está generando lluvias ocasionales a fuertes a moderadas. Las lluvias continuarán presentes por lo menos 72 horas más pero su intensidad y frecuencia disminuirán conforme el tiempo avance hasta el fin de semana por lo cual ya se mantiene un monitoreo constante en estos puntos críticos. Encharcamientos en algunos puntos de la ciudad y las lluvias han pronunciado entre 24 a 48 horas posiblemente el domingo y el lunes ya tengamos un poquito de tiempo favorable pero viene la onda tropical 45 muy pegada a la 44 entonces estamos hablando de que podemos tener lluvias sábado, domingo y lunes. Durante este periodo de lluvia se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre los 33 a 35 grados centígrados mientras que las mínimas serán de 19 a 21 grados los acumulados de agua superarán los 40 milímetros en 24 horas Parnotivision José Palma Los casos de paludismo en el sur de Quintana Roo se dispararon al doble en comparación al año pasado además el número de casos positivos de chikungunya dengue clásico y hemorrágico también registran un aumento en las últimas semanas lo que ha alertado al sector salud quien ya mantiene acciones de prevención y combate al vector hasta este momento 74 77 casos de chikungunya que tenemos acá en todo el estado 600 y pico casos de dengue el doble que el año pasado este paludismo se nos han disparado sobre todo en la parte de la riviera del río hondo lo que es cocoyola durante el año pasado se registraron un total de 14 casos mientras que en lo que va del año ya suman 32 lo que representa un aumento de más del 100% en el caso de paludismo la presencia de las lluvias han complicado la erradicación de moscos elevando los casos de transmisión de enfermedades por vector hemos recanalizado parte de nuestro personal para el control específico sobre todo en estos lugares de paludismo para que estén ubicados específicamente a este padecimiento desde el control del larvario desde la fumigación y el control del medicamento que se le debe otorgar al paciente que presente este problema el secretario de salud Juan Artegón Pacheco puntualizó que en las comunidades de la ribera del río hondo zonas de carácter endémico para el paludismo y resaltó que para evitar los contagios es necesario que la población participe en las actividades de limpieza en sus patios y azoteas además de la eliminación de cacharros así mismo que las autoridades municipales realicen acciones de podado de predios baldíos y camellones para notición José Palma con la llegada de los próximos recibos de energía eléctrica seguramente el gobierno federal le dirá nuevamente a los quintanarroenses que ya chole con sus quejas puesto que las quejas será lo que más abundará en todos los hogares de la entidad al darse por terminado el subsidio a la energía eléctrica a partir del primero de octubre y es que fue el propio superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la región sur de Quintana Roo Jorge García Castillo quien reconoció que con la eliminación del subsidio un usuario que en verano consumía 900 kilowatts ahora pagaba aproximadamente 830 pesos más impuestos ahora pagará cerca de 2 mil pesos el detalle está en que cada uno de los primeros 350 kilowatts que consume el usuario tienen un costo de 94 centavos pero los 600 kilowatts de excedente valen 2.8 pesos por cada kilowatts incrementando hasta 400 pesos el monto del pago por el servicio aunque se consuma la misma cantidad de energía que en verano como se recordará desde el pasado primero de abril y hasta el 30 de septiembre la Comisión Federal de Electricidad implementó el subsidio de verano al consumo de energía eléctrica ya que se considera que esos 5 meses son los más cálidos y por lo tanto el consumo de energía eléctrica se incrementa así que lo más recomendable es cuidar el consumo de energía durante esta temporada puesto que las promesas y los beneficios de la famosa reforma energética nunca llegaron a pesar de que nos repitan y repitan que estamos disfrutando de sus resultados en los bolsillos simplemente no se ve reflejado por ello lo más sensato que pudo hacer el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue retirar del aire el spot conocido como ya chole con sus quejas en el que un carpintero le dice a otro que las reformas estructurales si están dando resultados y para ello le enseñó su recibo de luz y en él que supuestamente se ve una disminución en el pago de su consumo energético desde luego eso solo ocurre en la televisión porque en la vida real todavía seguimos en las mismas sin ver ningún beneficio se despide de ustedes Fátima Vázquez la administración portuaria integral de Quintana Roo está por concluir los estudios de subsuelo que llevan a cabo con las autoridades ambientales del gobierno del estado y la secretaría de marina en el canal de zaragoza y en el cual se estarían invirtiendo poco más de 100 millones de pesos proyecto que según el titular de dicha dependencia Herce Barrón Barrera tiene un importante avance estamos trabajando en lo que es el sur con la secretaría de marina en lo que es el canal de zaragoza es un proyecto de largo alcance es un proyecto de inversión calculamos arriba de los 100 millones de pesos y vamos pues bastante bien a paso en firme si mira llevamos ahorita ya un año en las partes técnicas estamos ya por iniciar lo que es la mía y terminando unos estudios del subsuelo trabajando de la mano con Semarnat Secretaría de Marina Sintra todo con estas dependencias se espera que a más tardar en febrero del próximo año continúe el dragado del canal de zaragoza el cual será de 7 kilómetros con una profundidad de 3 metros y 50 metros de ancho a la par de este proyecto dijo que continúan trabajando en un nuevo muelle de cruceros en Isla Mujeres programado a 3 años y que centrará las bases para continuar con el crecimiento de esta zona de la entidad para Notivision Rosy Dorado Los malos hábitos alimenticios entre la población sigue provocando que 2 de cada 10 niños tengan problemas de sobrepeso que de no modificar su alimentación pueden desencadenar en obesidad y sus complicaciones Dentro del programa de infancia y adolescencia tenemos estrategias en las cuales verificamos los estados nutricionales de los niños en cuanto a condiciones y su desarrollo para detectar algún problema y poderlo corregir a tiempo Francisco Laros Canga jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 indicó que se mantienen en las escuelas los trabajos de prevención y concientización en el tema de alimentación para prevenir los casos de sobrepeso y obesidad probablemente en la ciudad de cada 10 niños 2 tienen la situación de sobrepeso que se puede corregir llevando hábitos sanos de la alimentación indicó que el problema de sobrepeso es más marcado en la zona urbana por las condiciones económicas y la promoción de productos y atarras sin dejar atrás el tema de la tecnología lo que hace a los menores de edad sedentarios para Notivision José Palma urge la reactivación económica del sur de Quintana Roo señalan empresarios y diputados federales en reunión que sostuvieron para ver las alternativas de solución a la crítica situación que vive el sur del estado José Luis Toledo Medina diputado federal por el estado sostuvo que una posible solución sería la creación de un recinto fiscalizador prioritario darle un refuerzo al sur es prioritario por supuesto incrementar y dar paso a una estrategia para detonar el sur del estado para seguir insistiendo en el tema de un recinto fiscalizado para Chetumal y que este por supuesto tenga que ver inmediatamente con la reactivación económica por su parte el presidente de la Coparmex en la zona sur Diego Delgado Díaz expresó que se necesita de obras para de esta forma haya liquidez y pueda Chetumal la capital de Quintana Roo salida del bache económico en el que se encuentra vamos a hacernos una visión de que recursos pueden llegar al estado vamos a comenzar espero que nos informen que tipo de proyectos o que tipo de obras se pudieran impulsar unos puntos que pueden suceder inmediatos por ejemplo es que pueda haber obras obras de gran tamaño inversiones que pueden ser del gobierno federal porque serían de particulares como son las zonas turísticas pero aquí todavía no detonamos como turismo yo creo que eso sería algo que nos pudiera ayudar que se pudieran traer a lo mejor el puente que está pendiente que obviamente sabemos que no es fácil porque es una inversión muy grande pero bueno ese tipo de obras pudiera cuando hay construcciones cuando a todos nos llega mejoras en la economía en esta reunión se puntualizó la necesidad de aportar más recursos económicos para Chetumal la capital del estado y su costa maya también claro está dentro de las propuestas para el paquete de egresos que la próxima semana la cámara baja del congreso de la unión estará discutiendo con imágenes de Marcial Martínez para Notivision Juan Pablo Hernández Reconoce el director de la policía municipal de Benito Juárez Jaime Ongay Ortiz no se tiene al personal idóneo para la protección de la ciudadanía en Quintana Roo ya que a pesar de estar por arriba de la media nacional en cuanto al número de policías por la cantidad de habitantes esto no ha reflejado mayor seguridad sobre todo en la zona norte de la entidad acaba de salir una estadística donde Quintana Roo está arriba del promedio en general a lo mejor no son los idóneos te reitero pero tenemos arriba de muchos de una gran mayoría de un universo de los estados mexicanos tenemos un buen parámetro mencionó que actualmente están agudizando las capacitaciones al personal de la policía municipal de Benito Juárez ya que esta zona es la que mantiene el mayor número poblacional en la entidad y al entrar en vigor el nuevo sistema de justicia penal en la zona serán ellos quienes tengan el primer contacto con el acontecimiento lo que dijo será complicado más no imposible la capacitación es primordial pero si el policía no se cambia esa manera de pensar tradicional del sistema inquisitorio al sistema de corte acusatorio pues si les va a ser difícil por eso estamos sensibilizando con los vamos adiestrando a nuestra policía que es la primera que llega la que tiene el primer contacto y bueno pues tener esa situación controlada va a ser difícil sí yo te reitero va a ser una situación complicada también pero no es algo que no podamos superarlo cabe recordar que a principios del año se dio a conocer que Quintana Roo cuenta con 366 elementos policíacos por cada 10 mil personas por lo que se considera el lugar más seguro en cuanto a estadísticas ya que la percepción de seguridad en la ciudadanía es menor del 50% para Notivision Aurora Montiel que se considera ¡Gracias! Gracias a nuestra compañera Sandra Cortés. Vamos a otra pausa y regresamos con toda la información desde Cozumel. Ya regresamos a Notivision y es momento de ver todas las notas que se han generado el día de hoy desde Cozumel con el siguiente bloque informativo. La cárcel de Cozumel no ha recibido el traslado de algún interno procedente de la ciudad de Cancún que fueron partícipes o copartícipes del zafarrancho que se generó en días pasados en el cerezo de esa ciudad. Esto de acuerdo a información proporcionada por el director de la cárcel de Cozumel, Higinio Sánchez, quien hizo mención que hasta el momento no ha recibido ningún oficio o aviso sobre la posible llegada de más elementos con algún reo del municipio de Benito Juárez. Digámonos actividades de manera normal, visitas, actividades de trabajo, académicas, todo normal. No, la situación de Cancún ha sido completamente, pues diríamos que ajena aquí al penal. Nosotros no hemos tenido ningún problema y en cuanto a traslados, pues no, aquí no, no se ha dado ninguno. Sí, pero no creo que se vaya a dar la situación. Aquí es un penal tranquilo. Nuestra capacidad, pues está, pues, no dijéramos que limitada, pero sí estamos justos en cuanto a nuestra capacidad. Y bueno, yo creo que el problema que vienen allá, pues son de ser internos que quieren de un cuidado más especial que, bueno, aquí no sería el lugar indicado. El muelle fiscal San Miguel será supervisado por la Secretaría de Trabajo, que ya lo respalda en sus medidas de seguridad de higiene. Beude Vivas Rivero, gerente de operaciones de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, informó que se busca que el muelle fiscal esté entre los mejores muelles del país y para ello debe contar con todas las normatividades. La visita de la Secretaría de Trabajo será a principios del mes de noviembre. Recalcó que desde que se remodeló el muelle, han contado con las medidas de seguridad. En aproximadamente hace tres meses, la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo celebró un compromiso con la Secretaría de Trabajo en cuanto al tema de seguridad y higiene de sus recintos portuarios para con sus trabajadores y para con la gente que nos visita. Y con motivo de ese compromiso, se han llevado a cabo trabajos de señal ética, en materia de seguridad, en materia de higiene. Se están llevando a cabo ciertos trabajos para cumplir con todos los requisitos que nos marca la Secretaría de Trabajo. Y con motivo de eso, se nos informó que aproximadamente a finales de este mes, posiblemente a principios del próximo, tengamos una supervisión para que se nos indique cuáles son las observaciones que se tengan al respecto. Sí, claro. Nosotros, como una empresa responsable, en todo momento se han tenido el cuidado de observar, de tener en cuenta las medidas de seguridad, sobre todo en la terminal San Miguel, el número de visitantes que tenemos de resguardar su seguridad, de que cumplan, de que ellos se sientan seguros. El director de la Policía Municipal, Gumercindo Jiménez Cuervo, habló de un elemento de la Policía Municipal que fue dado de baja por abandono de trabajo y que había sido señalado en repetidas ocasiones de tener nexos con los vendedores de droga. El jefe policíaco señaló que, de acuerdo a la información que le va llegando de sus elementos policíacos, son varios los que han sido señalados de estar cobrando protección a delincuentes, por lo que ha tomado medidas para limpiar a la corporación policíaca. Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que siempre habrá la opinión pública que es muy respetable y desde luego cuando hay señalamientos, pues ante esta situación muchas veces es difícil probarlo, ¿no? Más sin embargo, hoy podemos decir que si así fuera, esta persona pues ya no se encuentra dentro de las líneas de la institución y como lo reafirmamos, es difícil a veces probar este tipo de nexos que pudieran tener y lo hemos dicho, no estamos exentos. Somos una institución en la que trabaja con leyes, pero que también trabaja combatiendo delincuencia y también sabemos que muchas de las formas de permear dentro de las instituciones de seguridad pública y también de procuración de justicia y todos los que nos dedicamos a esto, pues lógicamente es a través de ofrecer dinero para que le sirvan a dos amos. En este contexto yo lo que agarro y es que, bueno, los señalamientos que se me han hecho llegar, los señalamientos que se han hecho llegar también a través de ustedes los medios de comunicación, pues son eso, ¿no? Entonces difícil es probarlo, pero bueno, hoy esta persona pues está afuera. Una boa de aproximadamente tres metros fue decomisada por personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente quien la traía portándola alrededor de su cuello e intimidando a las personas que se encontraban caminando o cenando sobre la avenida Rafael Melgar, situación que se torna alarmante debido a que no es de una especie que se encuentra en la isla, lo que supone que fue introducida vía marítima por gente foránea, según informó el biólogo Rafael Chacón Díaz, director de Ecología y Medio Ambiente. Sí, mira, nos hacen el aviso por seguridad pública de una persona por la mañana que se encontraba deambulando ahí por la zona del malecón que estaba, pues de alguna forma intimidando a la gente y acercando la boa para que se la pongan a fuerzas en el cuello y se tomaran una fotografía. Ya por la noche lo detiene seguridad pública y nos da parte. Y sí, efectivamente, es una persona que se había acercado aquí a la dirección. Aparentemente dice que cuenta con un permiso para la exhibición de este organismo, lo cual no presenté a ninguno que tenga validez. Se había acercado también a la tesoría para sacar sus permisos, pero si Ecología no brinda la autorización para realizar este tipo de actividades en la vía pública, pues no se le otorga. Es algo irregular que está ocurriendo. Desgraciadamente en los últimos años la gente cree que tomarse fotografías con animales pues deja una derrama económica. Entonces muchos han optado por tener iguanas en cautiverio para la exhibición de fotografías. Algunos se esconden, están dentro de tiendas. Algunos tienen sus permisos. No es una actividad que esté fuera de lo legal. Se puede tramitar un permiso, pero siempre y cuando el organismo tenga la legal procedencia. ¿A qué me refiero? Que sea criada en cautiverio, que sea vendida con una factura, emitida por un permiso por la Dirección General de Vida Silvestre y un código que te da la semarnada. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landi Vera. Afirman delegados que los programas federales cuentan con suficientes filtros para evitar el mal uso de sus recursos. Según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2015, el 85.72% de los programas sociales del gobierno federal registran opacidad y no resuelven los problemas que enfrenta la población. No obstante, delegados federales afirman que las apreciaciones son erróneas. El delegado de DICONS, Mario Castro, sostuvo que los programas federales cuentan con suficientes filtros para evitar el mal uso de sus recursos. Yo creo que son incorrectas las apreciaciones porque yo la verdad nunca había trabajado en el gobierno federal, pero en esta mi primera experiencia, te puedo decir que hay una cantidad impresionante de controles en cuanto a combate a la corrupción, en cuanto a información a la gente, en cuanto a que los controles para, por ejemplo, para evitar que haya desviaciones de tipo electoral. O sea, hay un control muy, muy estricto. Recordó que en fechas recientes, Coneval publicó resultados similares, pero la medición no fue correcta, pues se limitó a los últimos meses del 2014. Como parte de los apoyos directos a la población, hay presupuestos federales para que los ciudadanos instalen sus propios negocios. Incluso están migrando beneficiarios de la tarjeta sin hambre al programa Prospera, que le da una gama más amplia de posibilidades, incluyendo que sean objeto a través de Bansefi, que es la banca que trabaja en el programa social, a obtener créditos para pagar pequeñas empresas y no solamente regalarles para comer, sino que tengan ya posibilidades de producir su propia economía. Con imágenes de Giovanni Tamayo, para Notivision, Patricia Vázquez. Y veamos como cada viernes, el Balcón del 10. Esta semana, el creativo equipo de mercadotecnia del presidente Enrique Peña Nieto difundió un comercial quejándose de las quejas de los mexicanos por sus reformas. Así es que ya chole con tus quejas. El doctor Morales ha estado hablando con los indios y algunos se han quejado de ti. Ay, ya chole con eso de las reformas. Pero yo solo aplico lo que dice aquí. ¿A poco cree que me ando inventando leyes? Así es que ya chole con tus quejas. Así es la oposición. Todo lo critican. Así es que ya chole con tus quejas. Y al ser criticados en las redes sociales, tuvieron la grandiosa idea de borrarlo. Pedir perdón sería hipócrita. Después de una fuerte riña en la cárcel de Cancún, algunas mujeres estaban rezando por sus presos en el penal. El presidente de Cancún, Paul Carrillo, dio su postura sobre la poblada cárcel de Cancún. Pero quien tiene que darte esa respuesta, me parece que ya te la dio, que fue el día de ayer. Y bueno, es a quien ellos tienes que preguntarles. Pero quien tiene que darte esa respuesta, me parece que ya te la dio, que fue el día de ayer. Y bueno, es a quien ellos tienes que preguntarles. El balcón del 10, políticamente divertido. ¡Yahoo! Y les recuerdo que también nos puedes seguir en Facebook, tu canal 10. En Twitter, arroba tu canal 10. Y también mañana no se pierda en vivo a las 3 de la tarde en Noticiero, aquí desde Cancún Notivisión, así como el próximo domingo a las 8 de la noche. Y bueno, así llegamos al final, recordándoles que tenemos una cita mañana. Gracias por su preferencia y tengan todos una bonita noche. Además, recuerden estar atentos con el clima. Si las autoridades nos dicen qué tenemos que hacer, hay que estar pendientes. Muy buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.